Estamos acá con Jorge de Optimus y hoy vamos a ver cómo cultivar porro en la luna. Por eso estamos vestidos así. No, mentira. Vamos a ver cómo es que se hace para tener un cultivo de alto rendimiento. Exactamente. Sí, módulos son módulos automatizados de alto rendimiento, para cultivos de alto rendimiento. Y con esto lo que vamos a lograr es, con la mayor eficiencia, en menos tiempo, con menos recursos, con menos horas hombre, a tener un montón de porro. Exactamente. Porque es lo que nosotros pensamos y tenemos como visión que la industria va a necesitar. O sea, bajar los costos sin sacrificar calidad de producto. Entonces apuntamos a generar un plan de cultivo integral, en donde la automatización forma parte, digamos, principal, que es como el cimiento, y se le agregan todos los sistemas de nutrición, que es lo que desarrollamos, para lograr, digamos, que el cultivo soporte el estrés, que significa el alto rendimiento, que son muchas desfoliaciones, podas, donde la planta puede recuperarse rápidamente de todos los síntomas que les causamos nosotros a través de las acciones. Ahora vos arrancás a cultivar, ya veo que de por sí es coco, y que son macetas de 5 litros, o sea que estás ahorrando coco también. Todo, todo, todo. Ustedes no saben, pero cuando hablamos primeramente, él había comprado macetas de 10 litros y dice, no, 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 no tiene sentido gastar coco. O sea, es optimización al recontrapalo. Y contame desde la semilla, arranquemos. Bueno, o sea, nosotros tenemos diseñada una germinadora que mantiene la semilla a una temperatura óptima, que son 25 grados desde nuestro punto de vista. Entonces ya empezamos a darle desde la semilla la calidad de vida que necesita la planta, ¿no? A partir de la semilla, que sería el día 1, remojamos 24 horas, tenemos prácticamente, son dos días de germinación, después tenemos una pre-VEG de 10 días en unas cápsulas que armamos nosotros. Ah, mirá. Sí, y después ya entramos en las mesas directamente, donde son cultivos que desde remojo hasta que está la cosecha terminada, no pasan de los 90 días. Y obviamente que depende la genética que usemos, ¿no? El tiempo de floración que tenga. Pero si hablamos de genéticas, no sé, de 60 días de floración, estamos en los 100 días aproximadamente. Y logramos un cultivo de un promedio de una planta de 150 gramos, en donde más o menos tenemos entre 5 plantas por metro cuadrado, quizá 4, depende la customización, depende la genética, depende de varias cosas, ¿no? Ustedes no saben lo hinchapelota que es. O sea, miren cómo estoy vestido. Bueno, menos mal que traje las medias limpias. Sí, tratamos de no tener, o sea, no nos gusta renegar con las cosas, entonces tratamos de prever. Y yo estuve pelotudando a la mañana con mis plantas, te traigo una araña roja acá, te querés cortar los huevos. Exactamente, exactamente. No nos gusta, no usamos ningún pesticida, no usamos preventivos, o sea, no usamos nada, usamos higiene. Ah, ¿no usás preventivo? No, 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 absolutamente nada. O sea, nosotros tenemos una dieta estricta que llevamos, que hace que la planta vaya generando una estructura de menor a mayor y que esté en condiciones de ir recibiendo los aditivos que le vamos entregando, ¿no? O sea, porque los aditivos van incrementando en potencia a medida que va, digamos, evolucionando el cultivo. Entonces vamos preparando la planta para que esté en condiciones de poder recibirlo. Claro. Vamos a ver, si yo te diera vos hoy un aditivo de Optimus para una planta... Que nunca le puse nada. Que nunca le puse nada. Y la pasaste a la floración y decís, che, ¿puedo usar los nutrientes de Optimus para la parte de floración? Y yo te voy a decir, mirá, no, no te quiero vender algo que te va a causar un problema porque la planta la vas a matar. No hay chance, no hay chance. No, exacto. Trabajamos con precios vitamínicos muy elaborados, muy potentes, que son justamente para eso, ¿no? Para que vos hagas una poda, la planta la dejes pelada y a los 7 días tengas una planta con más biomasa que la tenías antes de hacer la poda. Entonces es como una combinación de cosas para lograr una planta sana y productiva, ¿no? Que la veas y te digas, che, qué lindo esto, ¿no? Que no reniegues. Aparte es todo una, son todos cogollos, una cosa de, Milton está ahí descontrolado, ya estábamos todos descontrolados, metiendo mani, qué sé yo. Contame de ese lugar donde le hacés la primera etapa de crecimiento. Bueno, ahí lo que hacemos fundamentalmente es darle las condiciones a la planta, como en las mesas, para que crezca. A las masas, a toda velocidad. O sea, la planta sabemos que inicialmente se dedica al desarrollo de raíces, ¿no? Entonces, no queremos invertir más de lo necesario. Hay gente que yo noto que está haciendo cultivos con una capacidad, con capacidades sobredimensionadas. Y lo que es, quizá en un cultivo pequeño... Sí, no pasa nada. No pasa nada, pero si vamos a la gran escala de las personas que ponen quizá de estas macetas, hace mil, diez mil, cada pequeña desproporción, cada pequeña sobredimension, es plata. Es plata. Es plata, tiempo y menos rendimiento y menos cantidad de porro. Exactamente. Tenemos que cuidar todo, nosotros cuidamos todo. Es optimización. Claro, pero no es que atimamos en calidad, sino que lo que queremos es no gastar más de lo que hay que gastar, invertirla bien. Y después, sale de ahí del lugar donde le das a primera etapa y ahí ya le haces un trasplante a maceta grande. A cinco litros. Ah, bueno, pero a esa primera etapa la haces una maceta chica. Sí, 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 sí. Sí, centímetros cúbicos. Le haces un trasplante y ahí ya empezás con una base de veje. Sí, las bases, tenemos tres bases, A, B y veje, que son las convencionales, que están, digamos, armadas, la A y B, acompañan todo el cultivo. Tenemos la BG para la parte de decrecimiento. Arrancamos con un enraizador. O sea, los primeros días, digamos, en esta cápsula que te digo yo, es en el enraizador. Después, ya cuando vienen las mesas, que sería casi, te diría, la segunda semana, ya es la A, la B y una de vegetación. Más aditivos que corresponden a la etapa de vegetación. Sí, tenés enzimas, tenés carbohidratos, tenés micorrisa, tenés tricodermas, las usamos. Y después ya en floración, seguís teniendo la base A. Pero antes de la flora, ahí son, creo que una semana antes de pegar la desfoliada. Sí, sí, una semana antes de nosotros, una semana antes de floración. Una semana antes de cambiar el fotoperiodo. De cambiar el fotoperiodo, antes de la prefloración. Sí. Nosotros hablamos de floración, el periodo completo, y indicamos que dentro de ese periodo completo existen 15 días aproximadamente de prefloración. Entonces, lo que hacemos es que cuando cambiamos el fotoperiodo, cambiamos la base. Hay gente que dice, le sigo agregando calcio, sigo manteniendo cosas. No, nuestras fórmulas están preparadas para que vos uses 2 más 2, 4. BG, A, B y BG. Flora, A, B y Flora. Listo. Corta la bocha. ¿Ya desde el primer momento? ¿Desde que le cambiaste el timer? Exactamente. Nosotros no queremos complicar a la gente. O sea, queremos darle soluciones. Por eso es como que armamos fertigramas para que la gente lo siga bien claramente. Vos podés ingresar a la página. Podés cargar cómo va a ser tu cultivo, cuántos riegos le vas a hacer, cuántos fertirriegos, qué tiempo le vas a dar. Y nosotros solo te vamos a decir, mirá, necesitas consumir esto. Ni más, ni menos. No queremos darle más de lo que necesitan. Igual esto también siempre con agua de ósmosis. O sea, agua que tenga cero basura, que viene ya de la cañilla. O sea, tiene que ser agua filtrada. Mirá, si no tenés una máquina de ósmosis, comprás agua destilada. Pero sí, tenemos que partir de una buena base. Claro, un cultivo no es para un pibe normal. Estamos hablando de algo de súper alto rendimiento. O capaz que un pibe normal sí, pero un pibe normal que quiere realmente tener un cultivo de la puta que la parió. Sí, aparte que quiere saber qué es lo que está haciendo. O sea, todos empezamos creo que con un cultivo normal. O sea, nadie arrancó. A los ponchazos. A los ponchazos. El tema es hasta qué punto vos realmente querés tener una planta productiva y saludable. Entonces si vas a usar agua a la canilla y quizás tu planta no sea tan saludable. Va a pasar. Sí, a mí me pasa. Yo soy de eso. ¿A quién no le pasó? Yo soy de eso, boludo. Y después en la parte... Ah, pará. Vamos con las desfoliaciones. Las haces una semana antes de cambiar el fotoperiodo. Exacto. Y después una semana después le volvés a hacer otra desfoliación. O sea, cuando pasamos, cuando cambiamos el fotoperiodo, ahí hacemos otra desfoliación. Ah, o sea, a la semana siguiente que le hiciste. Exactamente. O sea que las plantas van... No, no, te voy a mostrar. Bueno, ahora, 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 nada. Tengo documentación, todo. Mientras vamos hablando van a ir viendo la foto de cómo era y cómo es a la semana, cómo se puso. Se recupera. Y otra vez le diste masa y ahí ya está. No, no, no. A los 20 días después de haber pasado a la desfoliación y haber recibido la segunda desfoliación, recibe otra desfoliación. Y después, a los 20 días recibe otra desfoliación. Ah, mirá vos. Son cuatro desfoliaciones que nosotros indicamos. Es mucho tiempo que se dedica a desfoliar, ¿no? Pero la gente lo puede hacer o no. ¿Y eso por qué es? ¿Para que penetre mejor la luz? ¿O es una cuestión solamente de que... También me parece a mí, ¿no? Sí. Que cuando vos le haces algo así, la capacidad de aguantarse la bronca sube. Porque ella tiene una resistencia. Vos le hiciste pelota. Ella agarró y dijo, bueno, me tengo que recuperar. Quedó su resistencia mucho más alta. Mirá, hay muchas explicaciones que podríamos tirar a la cancha. O sea, si yo te voy a la explicación más clara, es la producción que tiene una planta con ese sistema es más alta de la que no lo tiene. Claro. O sea... Ya está. Después, algunos te dirán que, y por esto, algunos te dirán por otra cosa. Yo, a ver, que reciben más luz, los bajos van a recibir más luz bajos. Yo no apunto a tener bajos. O sea, que en definitiva, quizá no sería eso. Pero hay un canibalismo de hojas versus puntas en algún punto, ¿no? En las medias, quizá. Pero la realidad es que nosotros hemos comprobado que haciendo ese tipo de podas, esas desfoliaciones, la planta tiene un resultado. Y no haciéndola, tiene otro. Y son desfoliaciones, ¿no? No le haces poda apical, poda fin. Eso no... Esta es genial. Acá tenemos... Acá, por ejemplo, tenemos... En cada mesa tenemos 42 ejemplares de la misma genética. Se desarrollaron diferentes fenotipos, evidentemente. Sí. De los cuales te puedo decir, quizá, acá ninguna planta ha recibido poda apical, por ejemplo. ¿Sí? Porque ya tienen un desarrollo, digamos, estructural, internodal, muy importante. Que le da la posibilidad también de tener un montón de puntas sin tener que hacerle... Exactamente. Sin que una se te vaya a la mierda y todas las demás queden chiquititas y chotas. Fíjate que en este cultivo tenemos una red de apertura, digamos, y no tenemos la red de contención. Porque no la necesitamos. O sea, estos cogollos se mantienen por sí solos. O sea, no... Tienen una estructura muy... Viene una armada. Pero la red es más para abrirla... Es para abrirla, justamente. Que para sostenerla. Exactamente. Es para abrirla. Para poder ocupar los metros cuadrados del canopy o como lo llamemos en castellano, hablando en criollo, los metros cuadrados de cultivo, ¿no? O sea, que estén bien abiertos para que las plantas se puedan desarrollar. Que haya una buena circulación de aire, ¿no? O sea, nosotros no queremos o no apuntamos a tener flores pegándose unas con otras, ¿sí? Queremos que estén abiertas, que circule el aire, ¿no? Claro. Para no tener hongo, no tener hongo. Exacto. Acá lo principal es la planta sana. Primero está la planta sana y después está la planta productiva. Viene en ese orden. Sí, si no tenés planta sana, no tenés chance. No, no, no. No tenés chance ni a palo. No. Suscribite. Te lo pide la manecilla. Suscríbete. Las variedades. Siempre usá la misma. Pero vas cambiando entre cultivo y cultivo para probar. Mirá, todo depende... Nosotros nos enfocamos mucho en lo que estamos buscando. Por ejemplo, estos son cultivos muy experimentales, ¿sí? Y quizás ponemos la misma genética, varios cultivos seguidos, porque vamos probando más que nada la dieta, ¿no? Entonces vamos llevando la dieta al límite. Si probamos con picos de... Claro, porque lo ideal sería, no sé, tenés la critical billboard, bueno, hasta acá tenés que llegar, tanto tenés que ponerle y pasarle exactamente la cantidad de fertil que le ponen, porque varía según la genética. Obviamente, varía. Pero también notamos que depende mucho el entrenamiento que le des a la planta. O sea, esa nutrición que le das. Hay plantas, hay genéticas que de repente, digamos, el banco te recomienda no llevarlas a determinar la electroconductividad. Y nosotros hemos llevado electroconductividades que sobrepasaban hasta el doble de lo que recomienda el banco. Entonces, la definitiva es darle a la planta un entrenamiento metódico. Claro. Sí. Con tiempo. Exacto. Donde vos lo vayas administrando de a poquito, ¿no? No saltos abruptos. Entonces, vos de a poquito llegás. Sí, porque aparte no tenés una punta quemada, nada. O sea, están recontra, refertilizadas hasta las pelotas. Esta genética ahora la llevamos a 3 DC de electroconductividad. Vamos a hablar de NC para no confundirnos con el PPM700, el PPM500. Vamos a hablar de electroconductividad llanamente. Pasaron por floración con picos de 3, 3,2 DC y todas las plantas lo resistieron. Y sin nada, sin mostrar nada. No, no, sin mostrar ningún problema. Y bueno, o sea, también tiene que ver un poco el ambiente, ¿no? O sea, estamos hablando de que tenemos que respetar los déficits hídricos del ambiente, que es esa relación que hay entre la humedad y la temperatura. Para hablar claro, o sea, hay tablas muy básicas que nos permiten llevar una temperatura y una humedad relativa pareja en donde la planta hace la fotosíntesis como corresponde. Claro. ¿No? Y te subes un poquito la humedad y bueno, le subís un poquito la temperatura. Hay que respetar eso. Y ahí lo vas variando. Y nosotros podemos hacer un montón de cosas, mandar un montón de morfis, poner un montón de luz. Pero si no respetar esas cosas. Si no respetamos que los estomas, que es por donde la planta hace todos los intercambios iónicos, respira, transpira, todo. Si los estomas no le damos la temperatura y la humedad para que puedan trabajar abiertos. ¡Ah! ¡Claro! Exactamente. Todo el día abierto es buena. Y que hay que larguen. ¡Dame, dame, tomá, tomá! Claro, todo lo demás es gastar plata al pedo. Entonces, hay que partir de la base. Temperatura y humedad, lo primero. Después morfi y todo lo demás. Y ahí encontrás el alto rendimiento. Y por eso también que muchos pibes de repente tienen un montón de problemas porque no es para cualquiera. Acá tenés algo de alto rendimiento. Sí, sí, sí. Apuntamos a eso. Porque apuntamos a la industria. Sabemos que viene una industria. Tenemos mucha documentación de lo que pasó en Norteamérica, en Uruguay, en Canadá. O sea, venimos estudiando para dónde va. Y bueno, nosotros hacemos foco en las pymes. En la gente que va a querer empezar a trabajar con cannabis y no tiene tiempo de equivocarse, tirar la plata, ¿viste? Entonces queremos darle módulos cerrados. Y te olvidás, boludo. Y que enchufen. Sabés que cada tanto es así, que está todo más o menos programado, que le tenés que poner exactamente esto, armame la sala y ya está. No tengo más drama. Exacto, exacto. No la van a poder pichulear a él. Lo que pasa es que si la pichuleás después, al principio, después te termina saliendo más caro. No, pero tampoco queremos hacer cosas que sean impagadas. O sea, vamos, estos módulos, estas mesas industriales que vos ves acá, no están armadas, boludo, con titanio. Porque no necesito titanio. Estos son hierros bien trabajados, obviamente buenas soldaduras, bien pensados. Pero tampoco es cobrar por cobrar. O sea, apuntamos a hacer cosas que tengan una buena relación precio-calidad, ¿no? Y aparte que, ya te digo, vos después te lo ganás en rendimiento. Por supuesto, pero no con una super, viste, el típico, eh, este le arranco la cabeza. Eso dura poco. Porque la competencia sale mañana y te hizo un producto igual al tuyo, pero más económico. Y vos ya quedaste como, no sé, como un garca. Entonces hay que arrancar bien del principio, viste. Las cosas hay que hacerlas con el costo que corresponde. Obviamente que en el precio hay un valor de desarrollo, etc. Obvio. Pero cuando hablás de escala, tenés que ir a hacer algo que... No, ni te das cuenta después, boludo, en el futuro. Aparte ya con el ahorro de trabajo. Es un montón, boludo. Es un montón. ¿Y cuántos kilos de porro sacamos acá? Y ahora vamos a ver. Cuando hagamos la cosecha, lo vamos a registrar. Ahora no te quisiera decir un número que no sepamos realmente cuánto es. No me gusta hablar, viste, sobre... Pero bueno, yo creo que estará en los 10 kilos aproximadamente. ¿Y cuánto se lleva Doña Juana hoy? ¿Y tiene reblocant, Doña Juana? Obvio. ¿Y tiene reblocant? 40. 40 gramos. Más no se puede llevar. Bueno, amigo. Primero vamos a agradecerle a nuestros amigos de Genetic, a Mad Rocket y a Rochelle Queen por ayudarnos a esto. Obviamente, al Grow, Doña Juana. Y gracias a vos, vamos a hacer ahora otra nota que va a salir, no sé si antes o después, después lo vamos a ver. Que se van a quedar de orto, pero no les voy a contar nada. Después se van a enterar. Gracias. Gracias a vos. Amigo. Y bueno, vamos a seguir.